Hola a todos y bienvenidos al canal Bueno el videito de hoy me voy a estar haciendo unos minutos antes de irme a dormir La verdad es que la gordita me suele agotar un montón físicamente Y al tener la UPA se me suele contracturar mucho más que nada todo este sector Por ende a veces día por medio de la noche cuando estoy tranquila me hago yo unos masajes Así que voy a arrancar para relajarme un poquitito, que lo recontra necesito Lo primero que voy a hacer es atarme el pelo Me voy a hacer un pequeño ruedito Vamos a desenredarme Sin antes darme un pequeño masaje en el cuero cabelludo Yo recomiendo mucho el tema del masaje capilar Sobre todo cuando tenemos el pelo que se nos está cayendo Ayuda mucho a la circulación Ya que el pelo esté bien nutrido Creo que no hay nada mejor que un masaje para el crecimiento del pelo El crecimiento del pelo en lugares digamos donde se nos cae A mi personalmente me pasa acá A mi personalmente me pasa acá Vamos con un roedito Vamos con un roedito Pero como por ahí Así no molesta Ahí está Listo Bueno, lo que voy a hacer Voy a saciar el collarcito este Lo voy a dejar acá tipo hinchito Tengo por acá Esta Aguita micelar Y me voy a limpiar un poco Lo que es En la zona del cuello Voy a agarrar un pedacito Me voy a limpiar el cuello Más que nada porque Es una zona que Normalmente no le doy mucha bolilla Así que vamos a pasarme El producto Por acá Espalda también Da, eso sí Gracias. Bueno, una vez que ya me pasé un poquito de... Ahí está agua micelar, en la cara no me la voy a pasar porque no me puse ningún producto Y ahora no me voy a poner ninguna cremita en la cara Porque como me voy a ir a dormir la quiero dejar tranqui y que respire y ponerme agua micelar como que no es la mejor opción Bueno, lo que me voy a aplicar ahora es mi amado, que lo amo, lo amo, lo amo mucho Sí, que es este producto Saben que lo recontrauso Tiene árnica y andiroba No sé qué es la andiroba Pero bueno, el árnica funciona como un analgésico Quedó medio mojada la espalda Y la verdad que a mí me funciona súper bien Dice Artrozil es un gel con ingredientes de origen natural Cuyos principales componentes son árnica montana y el aceite de andiroba Artrozil refresca y reconforta la piel gracias al aporte de mentol, eucalipto y salicilato de metilo Bueno, modo de uso Aplicar en la zona deseada masajeando entre 3 a 4 veces por día La fórmula no es grasa A mí nunca me deja como si fuera residuos Sí Y es un caño Vamos a usar los anillos Tiene un perfumito que es riquísimo Bueno, está medio usadito Y me lo voy a aplicar como siempre en esta zona Que es la del cuello Y acá que suelo tener mea duro Y vamos por atrás Lo que tiene de huevo con el rodillo yo a veces me aprieto y me lo hago masajear en lugares donde no suelo llegar Lo pongo bien por el lomóplato Lo pongo bien por el lomóplato Lo pongo bien por el lomóplato Me ayudó Me ayudó Es muy relajante Les juro que esto no es chivo ni nada realmente Amo este gel, es todo lo que está bien Masajeamos Cuando se seca, porque como digo no deja ni un rastro de residuos Voy a usar esta cremita de Natura Que también la recontra amo Tiene un perfumito muy rico Igual mi preferida es una bordo, creo que es el pote Me voy a pasar la crema por acá para relajar el cuello Un mensaje Así Esto es más que nada como siempre para conectar conmigo Con mis emociones, con mi cuerpo Es un mimo Vamos a ir No sé si se escucha No me duele para nada Digamos el movimiento que hago No sé si se escucha también Tengo una pelota Es súper súper refrescante Me duele para relajarme . . . . Es angelical Todos los que son perfumitos a mí me ayudan a conciliar contra bien el sueño Si tienen insomnio, se sienten mal, pueden hacer este tipo de masajes con cualquier cremita que tengan O aceite Para la piel al aceite que más me gusta es el aceite de almendras O neutro, el de coco es como muy pesado, siento que tapa mucho los poros Me voy a hacer un mini mimito con brochita No es solo masajes, es también el mismo Es como hacerse uno mismo ASMR Un pequeño toquecito Pasamos la brochita Ahora es super suavecita Bueno lo próximo que me voy a agregar Bueno esto que lo tengo del embarazo de Mita Si es un SOS energía, tiene limón, mandarina, naranja y sándalo Esto dice que bueno eleva tu ánimo y te ayuda a sentirte con más energía Estabilizante emocional, acompaña procesos de concentración y movimiento Si bien yo ahora me voy a ir a dormir Mira, esto tiene un perfume tan rico Me lo regaló una suscriptora que es de emprendimiento La llamaban ahí Lo encuentran como amatista en Instagram Y es una genia, es un amor, te asesora super bien Y bueno, yo sigo usando los productos porque me encantan La verdad es que durante el día me suelo olvidar porque estoy a mil Pero cuando lo veo digo Así que me voy a tirar un poquitito Más que nada en el pelo para relajar Me voy a poner así Más que nada en el pelo para relajar Conciliar el sueño Y estar más tranqui Me voy a poner de nuevo un poquitito más de árnica en el cuello Me voy a poner de nuevo un poquitito más de árnica en el cuello Un poquitito más de árnica en el cuello Me voy a poner de nuevo un poquitito más de árnica en el cuello Un poquitito más de árnica en el cuello Me voy a poner de nuevo un poquitito más de árnica en el cuello Me voy a poner de nuevo un poquitito más de árnica en el cuello Me voy a poner de nuevo un poquitito más de árnica en el cuello Me voy a poner de nuevo un poquitito más de árnica en el cuello Me voy a poner de nuevo un poquitito más de árnica en el cuello Me voy a poner de nuevo un poquitito más de árnica en el cuello Y lo malo ya pasó Y si lo malo sigue estando en tu cabecita Vas a sacarlo, dejarlo un costadito por este momento Y concentrarte en lo positivo Solo ahora, solo este momento es tuyo Sin preocupaciones Te mereces Te mereces estar bien Te mereces relajarte un rato Te mereces mimitos Abrazos Te mereces ser escuchada y escuchado Te mereces todo lo que necesitas Y muchísimo más Nunca aceptes menos Nunca Aunque sé que estamos lejos Hace bien pensar Que la misma estrellita Nos escucha desear Y cuando el viento de la noche Cante la rorró Bajo este mismo cielo Dormiremos tú y yo Allá Fuera Bajo la Luna gris Alguien que me quiere Está pensando en mí Allá Fuera Fuera Nos unirá El amor Y estaremos siempre Juntos siempre en algún lugar Juntos siempre en algún lugar Aunque sé que estamos lejos Hace bien pensar Que la misma estrellita Que la misma estrellita Nos escucha desear Y cuando el viento de la noche Cante la rorró Bajo este mismo cielo Dormiremos tú y yo Dormiremos tú y yo Esa canción me encantaba cuando era chiquita Es de la película Fible Una película Que amaba Cuando era chiquita Debería tener Seis años Me hacía re llorar Hoy en día me encanta Es hermosa Y me encanta cuando la canta el ratoncito Todo desafinado Quería compartirles esa canción Que se me vino recién a la cabeza Porque aunque no le parezca O no se sienta así Yo lo siento cerca Y ahora Dedico Tiempo De mi vida Para grabar videitos Y Puedo llegar A algunas personas Y ayudarlas Así que a veces Me siento un poquito parte De De la vida De las personas Que me comentan Que Me dicen O me cuentan Por lo que están pasando Me agradecen Y yo realmente También estoy Tan agradecida De lo que me brinda Esta comunidad La de la ASMR Pero también Mi comunidad Que es mi canal Con las personas Que deciden Seguirme Y acompañarme Hace Tanto tiempo Así que quiero que sepan Que no importa La distancia Yo soy un ser humano Común y corriente Como cualquiera Que se anima A grabar videos Porque le gusta Pero estamos Bajo el mismo cielo En este preciso momento Y estoy haciendo esto Para que te sientas mejor Por lo menos Un poquito Por lo menos Por ahora Nada Nada más Que eso Así que bueno Me voy a despedir De este videito Nuevamente Agradeciendo Y Les mando Un besote enorme A cada uno De los que está ahí atrás Los quiero Y deseo Que estén bien Muy muy bien Y si no lo están Espero que pronto Puedan estarlo Por lo menos Un poquitito Les mando Un besote enorme Y nos vemos en el próximo videito Chao chito Chao chito Un besote